Y el pueblo, el pueblo no le da la espalda a Lula da Silva, pues su detención generó protestas en las calles de Sao Bernardo. Decenas de personas se reunieron afuera de la casa del expresidente para demostrar su apoyo y su oposición hacia las acusaciones por corrupción, por desgracia. Estas manifestaciones generaron un enfrentamiento entre los grupos. La policía intervino para calmar a los inconformes, lo que empeoró aún más la situación. La casa de Lula continúa siendo custodiada por la policía de Brasil. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!